Yo no hago rap para desentendidos, ah, ¿hago qué? Resentendidos, después de ver el reflejo de Serigol Así lo hice, tranquilo, combino estilos para que rompan tus caras Si no hablas entonces no hagas nada, solo haces chacharas y burlas Lo mío es más que kurda, si soy el que lo hace, pero no lo hace de forma absurda Ah, discúlpame, se me tapa la lengua, porque tengo rimas que se enredan como hiedga Venenosa, osa, usar mis frosas, no puedes con tus rimas asquerosas, no sé Si tienes la posa, no bajo la cosa, no, casi lo hice, viví de esa ostra Mira aquí, sabemos que yo sueno pleno, antes no pasaba filtro, me tintan que no soy bueno Pero estás claro que ahora estamos estrapeando, y ahora sí que me pusieron en mi terreno Me ponen en mi terreno, y engruño la voz Si, ha llegado tu Dios, que en otro plano te mataría, pero aquí lo estás viendo, de frente tiene la voz Las ventas las escucho, y después yo la abuso Estos raperos en el rap son intrusos Yo no soy un recurso, no tengo cursos, soy la nota de cuando te fumas con un ruso Yo voy, haciéndolo de hermano, porque soy es un destroy Ah, suéltale la cabuta, sé un morrocoy Que voy haciendo las manos en forma destroy Hey, hasta aquí sonando en isla morrocoy La digo dos veces, ¿qué te parece? Usted es un formato iluso como el FMS Yo, rapeando hermano, tan claro SMS Ya, en el formato que más me favorece El vivo fúnebre en el cementerio Manito, soy el aula del nuevo ciclo Estoy reventando como Basilides Conociendo mis ciclas y mis chakras Manito, como un mantra, leyéndole alas El bajo me golpeó, yo lo cachetéé y no lo perdoné Manito, estoy dentro de la casa Manito, habiendo cajas de la nada Me reventé, salí de la magia Cuando Cristo se muere, el velorio será puertas cerradas Manito, soy el ser abismal, funebre, mi cara pálida